Música Amigos, buen día, ¿cómo les va? Hoy tempranito empiezo a grabar porque en el día de ayer hubo tanto viento que no pude grabar ese viento cálido de aquí, de esta parte de América y como siempre quiero hablar de síntomas estoy recorriendo el aparato digestivo por ahí lentamente pero no quiero que nos perdamos la posibilidad de tomar conciencia sobre otras cosas que son a las que los síntomas nos deben llevar ayer leía en este libro que estoy escribiendo ahora el de infertilidad, el quinto libro que en un momento menciono que si una persona sana un síntoma o mejor dicho si una persona dice que se sanó pero su vida no cambió esa persona simplemente desconectó la alarma que lo venía a sanar porque porque a eso viene un síntoma un síntoma no viene a que sanemos el síntoma viene a mucho más y siempre planteo cuáles son los problemas de base de esa mirada y uno de los problemas de base es tan importante como la concepción que tenemos de la vida en esta parte de la tierra que no llegó al conocimiento antiguo y no por eso quiere decir que el conocimiento antiguo estaba todo acertado pero sobre todo en esta parte de la tierra tenemos un concepto y es que todo empieza y termina cuando nacemos y morimos y ese concepto es tan evidentemente erróneo que para que ese concepto se convierta en verdadero todos los niños nacidos todos los sanados de autismo todos los sanados de celiaquía todos los sanados de los síndromes que menciono siempre y que ustedes los ven en los libros los ven en los videos que dan sus documentos todos ellos tendrían que desaparecer porque siempre se trabaja en profundidad en lo que son las memorias ancestrales pero aún así uno podría decir sí, bueno pero es una sola vida que comienza acá que termina acá y que uno toma determinados datos sí, pero lo que está en realidad mal tomado es el concepto de qué es la vida y qué es uno con respecto a la vida uno cree que la vida empieza con uno y ese concepto el conocimiento y la práctica uno lo lleva a darse cuenta que evidentemente no es así que no es solamente una teoría sino que ya existía una línea que uno podría llamar una experiencia una serie de datos que estaban transcurriendo y yo es decir y cada uno es el que ingresa a hacer algo en esa línea de datos hacer algo en eso que ya viene transcurriendo es decir la vida no nos pertenece nosotros pertenecemos a la vida nosotros pertenecemos a esa a esa continuidad de datos la cual tomamos por un tiempo la tomamos de un modo mucho más ramificado que viene siempre yo lo ejemplifico como los hilos que forman una soga nosotros tomamos esa soga pero viene hecha de todos esos hilos y en ese momento en el que estamos nosotros transcurriendo esta parte de la soga somos los encargados de tejerla y dejar esa soga cuando nosotros nos alejemos nunca nos alejamos pero en términos teóricos cuando nosotros salgamos de esa situación en lo que normalmente en la humanidad se llama muerte y que es algo imposible que suceda esa soga continúa esa vida continúa el que no continúa es esta unidad pero esta perfección y esta unión que se dio en un determinado espacio-tiempo en el que alguien con una determinada identidad se sube a ella para hacer cosas por eso es tan valioso el trabajo de sanar porque el trabajo de sanar no termina cuando uno deja el cuerpo físico el trabajo de sanar es un resultado eterno el trabajo de sanar es el trabajo más generoso que hay y todos los trabajos son generosos esto sin desmerecer a ninguno pero de tomar conciencia porque más allá del trabajo que uno pueda hacer puede entregar una vida más sana puede devolver esa vida más sana se dice que salimos de la tierra y volvemos a la tierra y salimos nosotros ingresamos a la vida y salimos de esa vida y también es importante que vamos a devolver en esa vida por eso y porque esos hilos contienen potenciales que están trabados que están trabados detrás de los síntomas eso lo explico en profundidad en el encuentro de montaña de Bariloche porque primero hay que tener haber visto mucho cómo funciona esto y es importante y maravilloso uno recibe todo lo que quedó trunco en esos hilos en esos hilos está la traba y está el potencial entonces quien es el buen tejedor de la vida toma esos datos disuelve los nudos y rehace una trama que permite fluir y cuando la trama fluye la energía que corre por esa trama por esa soga es la energía del universo sin bloqueos y entonces ahí uno que ya tantas veces fue trabajando un dolor y encontrando un regalo mucho más grande que esperaba trabaja otro dolor y encuentra un regalo mucho más grande que esperaba ¿por qué digo encuentra? porque ese regalo lo sorprende siempre a uno es algo que uno se encuentra no que algo algo que uno proyectó algo que uno puso ahí por una estrategia no siempre el universo es sorprendentemente y diría que falta no sé me falta alguna experiencia para decir es una ley pero siempre sucede que el universo sorprende ampliamente ante lo que uno se esperaba pero lo que sucede es que hay que soltar ese deseo que se llama meta en tantas corrientes actuales ¿ok? hay que tener una meta hay que tener lo que hace esa meta es bloquear eso mucho mayor que siempre da el universo lo que sucede es que esto que planteo siempre que el ser humano todo lo ve desde lo mental entonces lo mental es un bloqueo para el propósito hasta que la mente está sana de aquellos dolores del pasado y el propósito y el universo se puedan expresar abiertamente y hacer que eso siempre sea mayor que lo que uno espera es ese regalo por sanar la vida por pertenecer nosotros a la vida por reconocer que pertenecemos a una vida y no que la vida nos pertenece nada comienza y termina con uno todo es una continuidad en el universo es un fluir es un infinito vamos a hablar un poquito más les hablé ayer empezamos a hablar de estos cristales maravillosos porque en realidad es la mejor manera de llamar a los dientes a nosotros nos gustan los cristales de cuarzo los cristales de determinadas cosas bueno sepan que aquí tenemos cristales y que son una particularidad muy importante del hueso un organismo perfecto que uno podría verlo como un chip como un gran procesador encargado de ser el auxiliar de los conflictos que en cierto modo pueden sobrepasar al cerebro es decir cuando hay a nivel cerebral siempre siempre a nivel cerebral hay hay una manifestación siempre lo que sucede que determinado momento por el tamaño que tiene es lo que le sucede a Hammer que lo comienza a ver él comienza a ver estas imágenes que se forman circulares concéntricas en el en el cerebro en algunos casos y en otros casos no tienen la misma forma y él determina inclusive cosas de los síntomas con eso que son las que de explicar pero los dientes actúan como una especie de switch en el momento en que eso sucede en que un estado de estrés enorme sucede entonces por eso es importante tenerlos en cuenta porque representan un montón de cosas pero vamos a ir un poco más a la cavidad bucal vamos a la lengua la lengua si ustedes se ponen a pensar es el primer punto donde yo atrapo algo es el de la succión succionamos con la lengua de chicos es el de la succión y es el que evita que me saquen algo por lo tanto en todos los conflictos de lengua desde el cáncer de lengua y otras manifestaciones sobre todo musculares también se pueden ver de piel y eso lo que hay que tener en cuenta en la lengua es este bocado que atrapé y que no quiero que me lo saquen los dientes de adelante son similares en ese sentido pero acá hay una cuestión de músculo y de impotencia ok así que todos los conflictos de lengua vamos a pensar en eso mañana vamos con otra reflexión y otra partecita más de la boca y continuamos por el aparato un abrazo grande los quiero y y Gracias por ver el video.